Pico Oh, hay picuna Ya, uh ¿Por dónde la saco? Ah, está yendo para allá A ver Es chica parece Uy, no habla Ah, está bonita Ah, cortó Cortó No he alcanzado a grabar algo Fuego la vea correr Oh Oh Está acá abajo Ahora hay que sacar la braya Nomás Vamos a esperar que se vare para que salga a flotar o si no se va a meter los güiros de allá De hecho, va para allá De hecho, va para allá Ok Oh Oh, oh, oh Es bonita Voy a intentar levantarla Aunque la veo difícil Oh Oh Buenas tardes. ahi esta perro esta bonita afirmame la calle mira una ola asi pasame el multi ahi esta perro que buena aguanto el pobre me va a cagar el culiao oh, mortal mortal, mortal, mortal buena, buena i know this isn't what you wanna hear you know i've been down so lately no more tears all this pain inside me put me down to dirt it really can't cause thedest thing i saw, i saw, i saw the pain inside me i used to respect you i can't, i used to be absolutılı i peace i'm too young i'm too young to be im too young i'm too young to be me i give love, we know all of us ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!